Nos apersonamos acá al Consejo Deliberante con los alumnos de primer año y segundo año para dejar un proyecto del Día de la Tradición. Nosotros venimos trabajando con estas actividades desde ya comienzo de año. El año pasado hicimos el primer encuentro y bueno, este año queríamos reforzar conociendo también con las actividades que realizan dentro de lo que es el Consejo para que sea declarado de interés el Día de la Tradición en Villa Jardín de Reyes. ¿Qué consisten las actividades? Sí, son actividades en donde los chicos explican dentro de lo que es el proyecto de hacer un recorrido histórico gastronómico porque nosotros tenemos en la escuela una orientación en ciencias sociales y humanística basadas en proyectos. Y los chicos realizan todo ese trabajo. En el recorrido histórico quieren resaltar y hacer un trabajo con la posta de los molinos. Y hablamos con los concejales, con el presidente del Consejo Deliberante, con el doctor Aguiar, en donde les explicaba todo el procedimiento. Y bueno, creo que estas vivencias los chicos se llevan como para seguir creciendo y formándose. Es como ya tenemos acostumbrado en la Secretaría Parlamentaria. Vienen alumnos de diferentes escuelas a visitarnos para ver cómo es la vida parlamentaria del Consejo Deliberante. En esta ocasión recibimos los chicos del secundario 33 de Villa Jardín de Reyes que vinieron con un proyecto de mi declaración porque se está realizando un evento que es el Día de la Tradición en Villa Jardín de Reyes, el día viernes 8 de noviembre. Entonces vinieron alumnos de primeros y segundos años junto a autoridades para presentar el proyecto para que el Consejo Deliberante declare de interés la misma actividad. Y además vinieron con inquietudes, con proyectos para el día de mañana presentar con ideas que tienen los chicos. Así que la verdad fue una grata visita y como dije anteriormente, hacemos generalmente con todas las escuelas de San Salvador de Jujuy. Si bien está el Consejo Estudiantil, nosotros recibimos escuelas directamente en el colegio para demostrarles cómo es la vida diaria del Consejo Deliberante.